Dos versiones, es como si hubieran dos preventorios de Guadarrama y solo había uno. Vamos a escuchar hoy mujeres que sufrieron malos tratos en esas residencias entre los años 50 y los 70. Ellas afirman que las cuidadoras las sometían a vejaciones, a golpes, casi a diario, incluso a torturas. Hablamos de niñas de 6 a 12 años, eh. Pero atención, como les digo, también hemos recibido el testimonio de mujeres que cuentan todo lo contrario. Bien, pues hoy hemos invitado a las dos partes, estarán aquí en el plató por la única intención de saber la verdad. ¿Quién nos miente? ¿O es que habían dos realidades en esos preventorios? Una que se escondía y otra que estaba a la luz pública. Lo van a ver aquí y los dos grupos de mujeres, las que aseguran existían malos tratos y las que dicen incluso recordar con cariño esos lugares, se enfrentarán cara a cara. Y déjame que les adelante un asunto más. Además, las 16 fotos de la princesa Leticia con el príncipe y sus dos hijas han sido sin duda las más vistas de este fin de semana y en torno a ellas.